¿Listo? No, pleno. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Juárez. Soy la secretaria de Rotaraxel Ayalvores. Y estamos aquí concluyendo ya exitosamente nuestro proyecto Hilos de Esperanza. ¿Por qué exitosamente? Porque esperábamos 50 personas y tuvimos 71 donadores, de los cuales son aproximadamente 100 trenzas, ya que varios traían de a dos o de a tres, como podemos ver. Y pues bueno, cerramos Hilos de Esperanza 2022 exitosamente. Observamos que hay un joven que le están cortando el pelo. Sí, de hecho es el segundo caballero que se atrevió acá a donar su cabello. Le salieron dos trenzas. La verdad se agradece mucho porque normalmente se entiende que es la mujer quien dona. También tuvimos dos caballeros que donaron sus trenzas. ¿De aquí qué pasa? ¿De aquí qué pasa? Bueno, de aquí entregamos a Cabellos para el Alma, la asociación encargada de procesar el cabello, cepillarlo, tintarlo y coserlo para hacer las pelucas. ¿Cuándo la próxima campaña? Esperamos en marzo del siguiente año, ya que necesitamos que les crezca el cabello a las que ya nos donaron el día de hoy y a las que no, pues estén pendientes de nuestras redes. ¿Algo que no te pregunté que quieras agregar? No, solamente gracias. Gracias a los que vinieron y a los que no vinieron a donar, estén pendientes.